Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas con la soledad ¿Y por qué me tomas? Porque así mis manos y tus pensamientos te van llevando Yo te quiero también ¿Y por qué será? Yo contestarudo, no lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro y yo no tengo miedo No me ames porque piensas que parezco diferente Tú no piensas que es lo justo ver pasar el tiempo juntos Si no me ames que comprendo la mentira que sería Si no amor no merezco, no me ames más que nadie otro día No me ames porque estoy perdido ¿Por qué cambia el mundo?